Vicente es un señor de 50 años que tiene dolor de cabeza desde hace semanas, sobre todo en la parte posterior de la cabeza y en la región del cuello. En un principio pensaba que este dolor era debido al estrés, ya que estaba atravesando problemas en casa y además tenía mucha sobrecarga en el trabajo. Así que empezó a tomar ibuprofeno y parecía que este dolor de cabeza mejoraba. Pero pasaban los días y el dolor iba aumentando poco a poco, hasta que al final los analgésicos que tomaba parecía que le hacían cosquillas. Y llegó un día en que el dolor era tan intenso que llegó a despertarlo por la noche, así que aquí sí se decidió a venir a la consulta y acudió con su pareja, que también estaba muy preocupada, ya que Vicente no solo tenía dolor de cabeza, sino que además estaba como cambiando su personalidad, estaba más irritable y olvidadizo. Cuando le contaron todo esto a su médico, decidió hacerle una exploración neurológica completa, en la que observó cierta dificultad en la coordinación y también torpeza al andar. Por lo que mandó a Vicente a urgencias, donde le realizaron un TAC pensando que esta cefalea podía deberse a algo más. Y sus sospechas se vieron confirmadas, ya que en la prueba de imagen se vio una lesión en el cerebro que podría tratarse de un tumor cerebral. Después de esto, Vicente se quedó ingresado. Lo operaron los neurocirujanos y tras terminar el estudio de extensión de este tumor, vieron que se trataba de una metástasis, de un melanoma, es decir, de un tumor de la piel, que tenía en la espalda y que no había visto. Este es un caso clínico de un paciente real. Yo os lo he contado para que veáis que no todos los dolores de cabeza son cefaleas tensionales, que por cierto, son benignas y son las más frecuentes de todas. Y suelen estar causadas por cansancio, estrés físico o emocional o el consumo excesivo de ciertas sustancias, como el alcohol, los cigarrillos o la cafeína, que pondrán en tensión nuestros músculos del cuello y del cuero cabelludo, causando este dolor de cabeza. Que suele ser como una sensación de presión en la cabeza, como si llevaras un casco, pero en ocasiones también puede dar dolor en la región occipital, es decir, en la parte trasera del cráneo, como en el caso de Vicente. Y este tipo de dolor de cabeza no necesita de realizar otros estudios y mejora con tratamiento con analgésicos o antiinflamatorios. Pero este vídeo lo he hecho sobre todo con la intención de que podáis diferenciar una cefalea benigna de otra que puede no serlo. Y esto lo podemos hacer observando una serie de banderas rojas o señales de alarma que si aparecieran debemos de consultar con nuestro médico, ya que muy probablemente necesitaremos de realizar alguna prueba complementaria de imagen para averiguar la causa de esta cefalea. Si crees que este vídeo te está ayudando, no dejes de suscribirte y sobre todo compartirme con tus amigos. Así me ayudas a seguir creando más contenido de calidad. Gracias. La primera de estas banderas rojas es que el dolor empiece de forma brusca, explosiva, de tal intensidad que algunos lo describen como el peor dolor de cabeza de su vida. En este caso podría tratarse de una hemorragia suparagnoidea, es decir, de un sangrado intracraneal de una de las capas que recubren al cerebro de las meninges y que como imaginarás puede ser muy grave. También será un signo de alarma que este dolor se acompañe de signos neurológicos, como presentar parte de la cara cálida, pérdida de fuerza o de sensibilidad de alguna de las regiones de nuestro cuerpo, dificultad para hablar o que estés diciendo palabras que no tienen ningún tipo de sentido o, por ejemplo, que notes alguna alteración en la visión. Y estos síntomas deben hacernos pensar que la cefalea podría tratarse de o bien una lesión ocupante de espacio o de un ictus. Pero también sería una bandera roja que esta cefalea empiece después de los 50 años en una persona que nunca antes había tenido y que vaya empeorando progresivamente o sea claramente diferente a otros dolores de cabeza, como era el caso de Vicente. Otro signo de alarma es la llamada cefalea centinela, que cuando aparece puede ser debida a un aneurisma cerebral, que se trata de una dilatación en forma de saco de los vasos de nuestro cerebro, que típicamente da dolor de cabeza en determinadas situaciones, como cuando realizamos algún esfuerzo, con la tos o los estornudos, cuando mantenemos relaciones sexuales o al defecar. También debería preocuparnos una cefalea que aparece siempre con los cambios de posición de la cabeza o en caso de que fuera acompañada de fiebre o vómitos, ya que nos podría indicar de la presencia de una infección en el sistema nervioso central, como por ejemplo la meningitis, o en caso de que sea el primer episodio de cefalea en una persona con un antecedente de un cáncer o de la infección por el VIH, o en caso de que se acompañe de crisis epilépticas, de cambios en la personalidad o en la memoria, como era el caso de Vicente, o de pérdida de peso o deterioro del estado general, ya que en estos casos podría tratarse de una lesión intracranial ocupante de espacio, como podría ser un tumor, una metástasis o un absceso cerebral. O también si este dolor de cabeza aparece en los tres meses posteriores haberte dado un golpe severo en la cabeza, ya que podría tratarse de un tipo de sangrado intracranial que va sangrando poco a poco y que típicamente afecta a personas de cierta edad, llamado hematoma subdural. Pero aquí no acaba todo, ya que existen ciertos síntomas que aunque no son tan graves, también deben de ponernos en alerta y que se conocen como banderas naranjas. Y uno de ellos sería que este dolor de cabeza afecte siempre a la misma zona del cráneo o que ésta se resista a mejorar con un tratamiento analgésico óptimo, así como el dolor de cabeza que nos despierta por la noche, como era el caso de Vicente. Pero también que este dolor de cabeza aparezca en el embarazo o en el posparto, sobre todo si la mujer no tenía antecedentes de migrañas o de otros dolores de cabeza. En este caso deberíamos de tomar la tensión arterial, ya que puede tratarse de una enfermedad muy grave, llamada preeclampsia. Nos debería preocupar también un dolor de cabeza intenso en una persona que toma anticoagulantes, ya que tienen aumentado el riesgo de hemorragia, así como un dolor de cabeza que se acompaña de dolor de la mandíbula al masticar o de alteraciones en la visión, ya que en estos casos podría deberse a una enfermedad llamada la arteritis de células gigantes, que presenta el riesgo de que si no se trata a tiempo con corticoides, puede producir alteraciones irreversibles en la visión y otras complicaciones a nivel vascular. Y ahora sí, hemos llegado a la parte final del vídeo. Espero que te hayan quedado muy claros los signos de alarma que tenemos que observar en caso de que tengamos un dolor de cabeza. Pero para detectarlos, aparte de conocerlos, te recomiendo realizar un calendario de migrañas, en el que anotes las características de este dolor, la medicación que has tomado y si ha logrado controlar este dolor, y los síntomas que la acompañan. Y en caso de que aparezca alguna de las banderas rojas o naranjas, acuda rápido a tu médico para que pueda evaluarte. Así que muchas gracias por quedarte hasta el final. Si piensas que el vídeo te ha aportado valor, aquí te dejo dos vídeos que seguro te van a encantar. ¡No te los pierdas! Recordaros que toda la información dada en estos vídeos es para ampliar vuestro conocimiento y empoderaros como pacientes, para que así toméis las riendas de vuestra salud, pero que en ningún caso sustituyen a la visita y manejo de vuestro médico de confianza. Gracias. 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 Gracias.